Y bueno, quiero hablar acerca del transporte intermunicipal, el transporte de pasajeros. Yo vivo acá en la región sur del Cesar, en Aguachica, el municipio más grande de esta región. Y aquí estamos muy cerca también de Ocaña, norte de Santander. Estamos a 3 horas y media, 4 horas de Bucaramanga. Y tenemos también, aquí a nuestro ladito, al sur de Bolívar, una zona de transporte con el río Magdalena, fluvial, muy importante, hacia esos municipios. Y bueno, el transporte, la importancia del transporte público es porque las personas necesitamos movilizarnos. Necesitamos ir de un lugar a otro por diversas circunstancias. Y por eso es importante que hayas empresas sólidas de transporte, que cuenten con una estructura bastante fuerte en un sistema de transporte, con buenos vehículos, con buses, con bicetas, con automóviles, con carros, que puedan suplir la demanda de todos esos viajeros. Y eso se hace con estudios previos de rutas, sobre la afluencia de pasajeros de un lugar a otro. Y bueno, y con ello también tenemos que hablar con el transporte, lo que llamamos el transporte no legal, por así decirlo, lo que llaman los piratas, que también suplen una demanda de algunas rutas que no son cubiertas, sobre todo, por ejemplo, principalmente en las zonas rurales, con municipios un poco más cercanos o otros más dispersos. Pero la importancia radica es que todos tengamos una formalización, que haya una formalización de ese transporte para que personas viajen seguras, viajen cómodas, el costo de los pasajes, de los piquetes sean adecuados a cómo está fluyendo la economía en el momento. Entonces quería hablarle del transporte por eso, porque las personas necesitan movilizarse. Y es de gran importancia que las regiones, que los municipios cuenten con un transporte de servicio público. Añoro que Aguachica también en algún momento vuelva a retomar el servicio de transporte público de pasajeros. La Poceta, los colectivos. Leía a una persona que escribió hace un tiempo, una vergüenza que Aguachica como municipio, como la segunda ciudad, en tamaño, en importancia del departamento de César, haya dejado perder el servicio colectivo. Y es verdad, es fatal que un municipio como Aguachica haya dejado perder el sistema de buses y de colectivos, que cubrían muchos barrios de la ciudad. Inclusive llegaban al corregimiento de Norián, a la vereda de Santa Inés, al corregimiento de Villa de San Andrés y a muchas otras zonas rurales y urbanas que, imagínense, hace 15, 20 años, 30 años atrás, no habían tantas vías pavimentadas. Y hoy que el municipio cuenta con un mejor sistema de vías urbanas que interconecta en el norte con el sur, en el oriente con el accidente de la ciudad, pues hoy no tengamos un transporte público. Y pues contamos con el servicio principalmente de mototaxi para movilizarnos dentro del área de aquí de la localidad. Y hay un servicio de taxis que hay que valorar, hay que reforzar. Un servicio de taxis con los taxistas, que hay que trabajar de la mano con ellos, desde el gobierno municipal, desde las empresas de transporte público, a incentivarlos, a crear unas tarifas establecidas, a que se preste un servicio óptimo. Porque, como le digo, la importancia de la movilidad radica en eso, en que haya un servicio adecuado, que haya pasajeros, de que las personas confíen en el transporte que les está brindando y de que se brinde un buen servicio para que exista calidad en la movilidad de un municipio como Aguachiqui y de toda esta vasta región del sur del Cesar. Esa era mi intervención el día de hoy y espero que esté muy bien y nos vemos en un próximo video.